Priscila, otra cosa que no sabemos mucho de ti, más que ando con pucho en tu idea, es el amor. Tú te casaste como hace 15 años más o menos. Sí, yo me casé a los 26 años. ¿A los 26 años? Sí, gracias a los 26. Y tuve dos niñitas preciosas que ahora tienen 13 y 15 años. La mayoría tienen... Plena adolescencia. O sea, ya nunca más un fin de semana para echarme a ver películas, comer sushi, tomar vino. Porque ahora tengo que pensar en ir a dejarla a la fiesta, después ir a buscarla. Entonces entre medio pongo la alarma, duermo un ratito, me levanto con pijama y me pongo así como un polerón y voy a buscarla a la fiesta. Me gusta mucho eso porque en el fondo ella tiene 15 años y yo de verdad me preocupo de ir a buscarla y evito, no sé, o que se quede a dormir en la casa de una amiga o a lo mejor algo muy puntual que justo la amiga está de cumpleaños. Pero sí, a mí me gusta en el fondo que ella también note esa preocupación por yo saber cómo le fue, dónde está carreteando. Entonces me preocupo harto de ir a dejarla y a buscarla. ¿Y vive solas con ella? Sí, vivo con mis dos niñitas y un perrito. ¿Estás separada? Sí. ¿Hace cuánto tiempo, hace mucho? Hace como un año y medio. Ah, poquito igual. Sí. Lo que pasa es que en el último año y medio yo he vivido cambios muy drásticos en mi vida. ¿Fue como entre pandemia y todo también? Que fue cambiarme de casa, la separación y cambiarme de trabajo. Entonces yo creo que cuando uno se... O sea, en el fondo, yo he sido una persona súper tradicional en muchos aspectos. Muy conservadora, siempre. De hacer como todo súper ordenado en mi vida. Era como estudiar, terminar de estudiar, casarme, tener hijos, ¿cachai? Y de repente te dais cuenta que la vida no es tan ordenada. Y uno se empieza a preguntar, ¿estás realmente feliz? Y yo me considero, si tú me dices, ya a ver, descríbete, tu principal característica, soy feliz. De hecho, uno te ve, cuando uno te ve, uno puede decir, la Priscila es feliz. Y una feliz, porque yo soy una persona alegre. Sí. Y cuando una persona pierde su principal característica, hay que hacer algo. Porque yo decía, yo antes era alegre, y ahora más alegre, ya no estoy tan alegre. Me siento feliz, no me siento tan feliz. Y después pasándome un paso de los años, sientes tú. Y yo creo que de repente uno tiene que hacerse esas preguntas, porque si no te pillas la máquina y te vas poniendo viejo, y no sé qué, yo decía, a ver, así como que ya me proyecto. Yo como que tuve un, yo siempre he sido madura, nunca me considero una persona madura. Pero de verdad, pero creo que en ese minuto empecé a ver la vida de otra manera. De verdad más resuelta. Porque yo antes me enrollaba por todo y ya. ¿Te saliste de tu cuadrado también? Sí, así como, ¡ah, tú que ahí, chao! ¿Te costó mucho en ese sentido tomar la decisión, por ejemplo, de decir, este matrimonio, la verdad es que no va para donde yo quiero? No, es que fue, no, porque al final esos son procesos súper largos y no es de un día para otro. No de un día para otro. No fue como cambiarse de canal. No, no, que te quiero decir que el proceso es muy distinto. Sí. Sí, son distintos procesos en la vida y nadie se murió, ¿cachai? Así como que sí, puede haber un cambio muy drástico en tu vida, pero la vida sigue y yo de verdad soy súper optimista y trato de ver siempre como el lado positivo y eso me ayuda siempre. Yo creo que es como mi consigna. Gracias.